de la mañana con 30 minutos nos trasladamos hacia Cobán, Alta Verapaz, donde una persona ha sido capturada y es que vea usted esto precisamente por hurto y lavado de dinero y es que los investigadores de la Policía Nacional Civil pues capturaron a Bayron Rolando Molina Chen de 31 años en la segunda, esto fue en la doce avenida y cuarta calle en la zona cuatro de Cobán, Alta Verapaz, entonces ahí está, entonces vea usted, él fue requerido desde el tres de agosto del dos mil catorce por el juzgado segundo de primera instancia penal, como bien le mencionábamos en Alta Verapaz, sindicado de delito de hurto agravado y lavado de dinero.